El estudio de Barbie Dreamhouse Adventures Bailar en ropa interior Poner tu puesto de limonadas Adentro, afuera, adentro, afuera Mirar toda tu ropa Hablar bien de tu familia Es muy serio, es muy puzzy Conseguir nuevas mascotas Ahora sí Disfruta de... ... por Cartoon Network Casito Cineco Caso llamada Cartoon Network Cartoon Network Cartoon Network Cartoon Network Todos están allí Es solo descargar y mirar Cartoon Network Cartoon Network Todos están allí Caen libros